Y nuestro punto de directo no podía faltar hoy, nuestra compañera Ana Espino, que está recorriendo todas las calles de Córdoba para traer lo mejor que ella encuentra por ahí, hoy no podía estar en otro sitio que no fuese apoyando la causa de Cruz Roja. Ana, creo que estás muy bien acompañada además, ¿no compañera? Voy a mirar por aquí que te estoy viendo. Sí, y además ella está despista, ella está así como mirándola a nada, porque es que está tan nerviosa, ¡ay por Dios, directo! Virginia, no pasa nada por los directos, aquí todo el mundo, mira, metemos la pata, la sacamos, estamos muy acostumbrados, pero de todas maneras vamos a hablar de algo bonito, hoy es el Día de la Banderita, el famoso Día de la Banderita de Cruz Roja. Nuestro tradicional día que llevamos haciendo, pues yo creo que casi más de 100 años incluso, y bueno, pues lo celebramos hoy aquí en Córdoba, en el centro de Córdoba como siempre, y bueno, contaros un poco, tenemos instaladas alrededor de 30 mesas petitorias por toda la ciudad, o sea, no solo en el centro, sino también en los barrios, hemos empezado hace unas horas, poquito, o sea, que todavía no tenemos datos, pero bueno, sí que notamos que la población cordobesa se está volcando con nosotros un año más. Además, con muchas actividades, no solo estáis saliendo con la hucha y contando además lo que hacéis vosotros, sino que estáis invitando a que la gente participe. Eso es, de hecho esta mañana hemos tenido un grupo del Colegio Las Esclavas, de cuarto de primaria, dos clases, que han estado aquí, pues bueno, con las actividades que tenemos montadas, como veis, como son los cars, bueno, el cubo para que pinten, hagan sus dibujos, todo en torno a la infancia, que como sabéis los fondos recaudados de hoy van directos a proyectos de infancia, y luego tenemos al famoso grupo de Legión 501, que con sus trajes de Star Wars, pues bueno, han animado mucho la verdad a la jornada, y de hecho esta tarde lo seguirán haciendo. Esperamos un grupo de unas 15 personas de Legión 501, así que invitamos desde aquí a todo el mundo que quiera, a todas las familias que quieran acercarse, haces una foto con ellos, o simplemente por verlos. ¿A qué hora va a ser esa reunión de la Star Warrior? Será alrededor de las 5 y media, calculamos que entre 5 y media a 8 tendremos montado aquí lo que veis, eso, los hinchables, los cars, el grupo de Legión 501, y eso, bueno, vuelvo a insistir que está todo el mundo invitado. Tú eres técnico en captación aquí de voluntarios, importantísimos, no nos cansaremos nunca de decir la importancia que tienen los voluntarios en asociaciones como esta. Sí, por supuesto, al final esto es un trabajo de muchísima gente, y sin duda, sin todo el voluntariado sería imposible hacer actividades como las que estamos haciendo hoy, ¿no? Luego también agradecer sobre todo a las empresas patrocinadoras y colaboradoras de este día, que bueno, han estado aquí los representantes de estas empresas, ayudándonos esta mañana, apoyando, y bueno, pues como Caja, menciono si te parece, Caja Rural, Fundación Caja Rural, Fundación Caja Sur, Banco Santander, Grupo Alzara, Fundación Magtel y Festivales del Sur, ¿no? Entre otras empresas también que han estado aquí. Así que bueno, agradecer la verdad a todo el mundo, a todo el mundo. Importante también que la gente, cuando estáis en la calle, porque yo he salido muchas veces a pedir con una unche y es verdad que te quedas así un poquillo bloqueado, pues es que ¿cómo va a ser la respuesta? La respuesta de la gente suele ser bastante buena, la gente colabora, porque ve las cosas que se hacen. Yo creo que la gente, bueno, Cruz Roja, pues al final nos conoce todo el mundo, ¿no? Y hacemos proyectos, llegamos a prácticamente todos los colectivos posibles, y yo creo que nos ven, es el día a día, ¿no? Y bueno, pues eso también se nota a la hora de que cuando te pones con la gucha adelante se nota, ¿no? La respuesta. No solo hacéis proyectos aquí en España, sino que también tenéis una labor importantísima fuera de nuestras fronteras y sobre todo en sitios donde las situaciones son, desde luego, como poco peliagudas. Sí, y tanto. O sea, que llegamos, la verdad, intentamos llegar siempre a todo lo que está en nuestra mano, ¿no? Sí. Aquí ya lo ves, Amparo, un día de fiesta, porque no deja de ser, bueno, pues un acontecimiento en el que pretenden que la ciudadanía se involucre con juegos, a partir de las cinco y media. A partir de las cinco y media, hasta alrededor de siete y media, ocho, estaremos aquí, en el bulevar de Gran Capitán, con Legión 501 de Star Wars, con los cars, los hinchables... Vamos a venir por aquí para que veas, para que Paco se dé la vuelta y vea un poco, pues, el tema de los cars. Sí. O sea, que aquí están invitados para que se monten y hagan un pequeño circuito y sea todo muy divertido. Gracias a, bueno, en principio, en parte esto, el voluntariado de Socorros y Emergencias, que ha estado toda la mañana con el montaje de los cars, y como veis, pues tenéis el circuito aquí para eso, para todos los niños, familias que quieran venir esta tarde. La que me está preguntando, Amparo, cuéntame, Amparo. Que si haces tú el circuito, que te veamos, para ver un ejemplo. No, no hago el circuito que me vean, no. No me digas, compañera, que te has tirado en tirolina. Hoy no caigo. Que te has tirado en tirolina, que has hecho cosas más complicadas. Sí, sí, pero hoy va a ser que no, 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 hoy no me convence, no me convence, no, hoy no puede ser. Hoy no puede ser, otro día, te prometo que otro día me monto hoy, hoy no puede ser, pero otro día seguro, seguro que me monto en todo. Porque es que además que no nos da tiempo a prepararlo. Lo que sí es importante, Ana, es que animemos a todo el mundo, que cuando veamos hoy la hucha de Cruz Roja, que no tiremos para otro lado, que nos paremos y que parece que no, pero que 10 céntimos y 20 céntimos al final hacen mucho, Ana. Hombre, está claro, está diciendo mi compañera que animar a todo el mundo, que es lo que hemos hecho hace nada, que animemos a la gente a que no se pare. O sea, perdona, a que se pare, a que no se quede ahí, a que se pare. Sí, sí, justo lo he dicho al revés, hoy es que estoy un poco tontilla, que todo lo tiene puesto yo espabilado. Hombre, desde aquí hemos agradecido, pues, a, obviamente, todo el voluntariado que hace posible esto, las empresas que también están ahí, pero, por supuesto, sin la ciudadanía, sin la población cordobesa, tampoco sería posible, ¿no? Entonces, bueno, pues, agradecer a toda esa gente que se ha parado hasta esta hora y, bueno, animar a todo el que pase por aquí esta tarde, que también os eche un cable y, pues, ponga su granito de arena, el que pueda. Bueno, pues ya lo saben, todo el mundo. Están aquí hasta esta tarde, desde las cinco y media, por lo menos, aproximadamente hasta las ocho, seguro. Hasta las ocho, seguro, pero que hace buena temperatura aquí este veroño, que no se acaba de ir, no nos quiere dejar. Así que este boulevard tiene que estar lleno, lleno, lleno para colaborar y participar con Cruz Roja, un año a más, la festividad de la banderita, que eso es una tradición ya en España y no se puede perder. Así que, todo el mundo aquí al boulevard. Por supuesto, Ana, muchísimas gracias por ese punto de directo y, como hemos comentado, hay que pararse. Nos tenemos que parar porque es cierto que el trabajo que llevan a cabo desde Cruz Roja Española es encomiable. Además, aquí todas las semanas contamos con alguien que viene a contarnos, valga la redundancia, algo diferente y especial que hacen y es que no se olvidan de absolutamente nadie, desde la infancia, que de nuevo vuelvo a ser protagonista en el Día de la Banderita, hasta las personas mayores con las que también tienen actividades y con las que también tienen talleres durante todo el año. Es importantísimo apoyar y parece que no, pero 10 céntimos, 20 céntimos, al final para ellos es muchísimo. Recuerden que a partir de las 5 están esas actividades en el boulevard de Gran Capitán, en pleno centro de la ciudad, pero Cruz Roja también se va a desplazar a distintos barrios para que todo el mundo no tengamos por qué ir al centro, sino que en nuestro propio barrio vamos a encontrar también esas actividades. Y, por supuesto, Star Wars, que van a ser los grandes protagonistas de la tarde de hoy, eso sí, eso sí va a ser en el centro. Así que, ya saben, tienen una cita con la solidaridad y con Cruz Roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!